Arboles de la Alameda Tu amor se encuentra lejos, aquí está, cerquita el mío Yo soy, yo soy, yo soy El que te andaba buscando Si quieres vente conmigo Déjale andar navegando Que bonito cuerpecito Pa' vestírselo de raso Que bonita chaparrita Para estrecharla en mis brazos Yo soy, yo soy, yo soy El que te andaba buscando Si quieres vente conmigo Déjale andar navegando Que bonito cuerpecito Pa' vestírselo de raso Que bonita chaparrita Para estrecharla en mis brazos Yo soy, yo soy, yo soy El que te andaba buscando Si quieres vente conmigo Déjale andar navegando Qué bonito cuerpecito Gracias.